Y un, dos, y un, dos, tres, y Y llegamos levantando Por paso ¡Los pintal! Y eso es tuyo Carlitos Mesa Ella, ella Pero que cubia Estaba súper contento Viendo la televisión Tenía ya mi diablito Conectado al medidor Las luces todas prendidas También mi ventilador El horno de microondas Y hasta el refrigerador Que subo las escaleras Que llego a mi habitación Y quise prender la luz Y no mal ya no prendió Me cayó la comisión Me cayó la comisión Me cayó la comisión De luz Pero mira que cubión Me cayó la comisión Me cayó la comisión Me cayó la comisión De luz Pero mira que cubión Estaba súper contento viendo la televisión Tenía ya mi diablito conectado al medidor Las luces todas prendidas, también mi ventilador El horno de microondas y hasta el refrigerador Que subo las escaleras, que llego a mi habitación Y quise prender la luz y no más ya no prendió Me cayó la comisión, me cayó la comisión Me cayó la comisión de luz, pero mira que cumbió Me cayó la comisión, me cayó la comisión Me cayó la comisión de luz, pero mira que cumbió Y eso es suyo Échale a Francisco, dice Para abajo, para abajo Y ahora para arriba Pero que cumbia Veracruz, Bosa, Román, Chato, Collar Me cayó la comisión, me cayó la comisión Me cayó la comisión de luz, pero mira que cumbió Me cayó la comisión Me cayó la comisión Me cayó la comisión de luz, pero mira que cumbió Sabor Hoy todos los diarios hablan de tu boda Dicen que te casas al oscurecer Con letras de monte y en primera plana Vienes retratada, muy enamorada Junto a tu querer El señor pulano rico acaudalado Y la señorita fugana de tal Unirán sus vidas muy enamorados Siete de la noche, misa de primera En la catedral No sabes cuánto a mí me dolió Ver la nota de sociedad Fue el amigo que esto escribió Lo dice la verdad Y que ahí le cuento por decir Que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir Te olvidaste de mi querer El señor pulano rico acaudalado Y la señorita pulana de tal Unirán sus vidas muy enamorados Siete de la noche, misa de primera En la catedral No sabes cuánto a mí me dolió Ver la nota de sociedad Pues el amigo que esto escribió Lo dice la verdad Porque ahí le cuento por decir Que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir Te olvidaste de mi querer Ajá Ella es ella Gózala Pablito No sabes cuánto a mí me dolió Ver la nota de la noche Pues el amigo que esto escribió Lo dice la verdad Porque ahí le cuento por decir Que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir Te olvidaste de mi querer Te olvidaste de mi querer Te olvidaste De mi querer ¡Eh!